Parar un poco el daño que le hace la pelea con Cristina Fernández de Kirchner con el apoyo de los gobernadores. Vamos a hacerlo dentro de un ratito. Y después, Darío Misraji tiene información que nos pone en un contexto muy preocupante a nivel internacional. Hay alerta mundial sobre el precio de los alimentos. Después lo vamos a analizar. Y ahora vamos a ir con Miriam Bregman. Le habíamos dejado picando una pregunta, picando una pregunta picante. Que es, bueno, la izquierda se caracteriza por ser combativa, tener los reclamos muy claros. Pero pocas veces la izquierda concerta una mesa de unidad para resolver problemas. Que era la pregunta que le hacíamos a Belligoni en la calle. Sí, es un preconcepto. No es una pregunta eso. Vos deberías explicarme cómo funcionaron las mesas que hubo en estos últimos dos años. Contra el hambre, Consejo Social y Económico. ¿Vos te enteraste que hicieran algo más que tomar café y comer sanguchitos? Decime dónde están los resultados de esa mesa. Porque a veces lo que se llama diálogo son este tipo de políticas. Porque la palabra diálogo tiene un marketing divino. Deberás reconocerme. Vos decís diálogo y suena perfecto. ¿Para qué? El problema es para qué te juntás. Ahora, yo te podría poner un montón de ejemplos distintos. Lo que he trabajado mucho. El ejemplo clásico, pero el derecho al aborto. Nadie puede negar que la izquierda, yo misma, mis compañeras, hemos sido un factor fundamental, uniéndonos transversalmente con otros sectores, con el objetivo de lograr un reclamo. ¿Por qué no se puede generar un consenso similar al del aborto? ¿Te puedo poner otro? Obediencia debida y punto final. ¿Por qué no se puede generar un consenso similar a esos en materia de derechos sociales y pobreza? Muy bien, porque hay intereses contrapuestos. Porque hay intereses claramente contrapuestos. Cuando vos ves que estos son los números de pobreza, y mirabas ayer de qué estaban hablando los funcionarios del Gobierno Nacional, te dan ganas de llorar. ganas de llorar. Los ataques en las redes sociales, incluidos los ataques a la izquierda, vos decís, pero con estos números, vos estás haciendo eso, estás ocupado de eso, estás ocupado de qué se dice en las redes sociales cuando está pasando esto. Y no es casualidad, se eligió este camino. Alberto Fernández asumió diciendo que terminaba con la herencia macrista, que volvía el asado, que llenaba la heladera. Bueno, ahora tiene los resultados de haber elegido, como muy bien dijo Beliboni cuando vos le preguntabas, él incolumnó toda la economía en el acuerdo con el Fondo Monetario. Para eso ajustó, para eso recortó a los jubilados, y acá estamos. Y déjame que les dé un dato más, por los datos que vos dabas, Marcela, que me parece muy interesante y complementario, que lo dio un abogado de la CTA, Luis Campos. Él comparó estos datos económicos de ahora con el 2017, segundo semestre, cuando el desempleo era al mismo nivel. O sea, con el mismo nivel de desempleo, la pobreza pasó del 25,7 en aquel momento al 37,3 ahora. Y la indigencia del 4,8 al 8,2, con el mismo nivel de desempleo. Las cifras por ahí son difíciles de captar todas juntas, pero ¿qué significa esto? Que aún trabajando, crece la pobreza, que el empleo que se genera es cada vez más precario. Entonces, no pueden seguir diciendo las barbaridades que dicen. Leía hace un rato un cable de Telam que recoge lo que fue la reunión de ayer, del Consejo Económico, Social, los proyectos que está discutiendo el gobierno Culfas. Es la famosa zaraza de Guzmán. Yo no puedo creer que sigan hablando así. El título es 200.000 puestos de empleo. Vos lo leés y lo único concreto que van a hacer es crear una agencia. Bueno, no puede ser. Pero no había ya una agencia, la anterior gestión también no había creado una agencia. ¿Tienen proyectos presentados para cómo generar empleo? Sí. Tenemos una propuesta que le hicimos toda la campaña electoral y que la vamos a reiterar estos días, donde se habla tanto de las propuestas, para generar inmediatamente 900.000 puestos de trabajo genuino. Repartir las horas de trabajo. Repartiendo las horas de trabajo, empezando solo por las grandes empresas que están radicadas en la Argentina, seis horas de trabajo, con un salario igual a la canasta familiar, es decir, con un piso mínimo de derechos. Que el trabajo sea genuino, que contemple todos los derechos laborales y que nadie cobre por debajo de la canasta familiar. Si vos repartís las horas de trabajo, solo, reitero, en las grandes empresas, podrías crear inmediatamente, vos preguntabas, ¿qué se hace mientras tanto? Mientras tanto, inmediatamente, 900.000 puestos de trabajo. ¿Por qué no se discute eso? La discusión de que el gobierno... Miriam, vos estás apuntando a empresas que tendrían que tener hoy el máximo de los usos de capacidad instalada y hay empresas dentro de la UIA, por ejemplo, que están manifestando que tienen mucho miedo porque llega el invierno y dicen que no están por cortar el suministro de energía eléctrica. Bueno, pero después vamos a un proyecto para las eléctricas que también lo tenemos como solucionar ese problema que no es ni subsidio a los estafadores que se han llevado todo el dinero afuera, porque más entre los fugadores están los que cobraban subsidios energéticos ni tarifazo al pueblo. Esas dos dicotomías que te ponen entre Cambiemos y Frente Todo el Tiempo es lo que hay que terminar, porque siempre el ajuste termina en el bolsillo de los trabajadores. Entonces, eso es lo que no va más. Y vos le preguntabas a Beliboni por algo que se dice mucho de los movimientos que se han integrado al Estado, desde el ministro Zabaleta y demás, esto de convertir los planes sociales en trabajo genuino. No es eso, ese es el título. Lo que ellos dicen es contratar trabajadores precarizados sin derechos en los empleos que hoy existen. Como no se generan nuevos puestos de empleo, implicaría echar a los que ya están y contratar gente con menos derechos. ¿Es eso lo que queremos? ¿O queremos una solidaridad entre ocupados y desocupados para pelear por trabajo genuino con derechos? Vos decís redistribuir y reordenar los horarios de trabajo. Como una primera medida. Después tengo otras que si querés te cuento, pero una primera gran medida para pelear es que está. y los que no trabajan vayan a ocupar esos puestos. Vamos a un ejemplo práctico para ver cómo sería eso. Este programa. El programa dura dos horas. No, bueno, pero no se puede aplicar a este programa. ¿Pasaría a durar una? No, lo podríamos aplicar con camarógrafos, con personal técnico. Es difícil explicarlo con periodistas. Ustedes en su trabajo... Pongámoslo. ...y trabajan las horas que querés. Lo que yo te digo, las grandes alimenticias, si querés te doy las marcas... Pero ojo, miren, en este momento acá solo somos 10 personas. Bueno, por eso nadie puede cobrar menos de lo que cobraba, pero las horas extras son la demostración de que se puede trabajar menos y con la ciencia y la técnica que hay hoy se podría reducir el trabajo de cada persona. El problema es que lo que estás afectando es la ganancia empresaria y no el bolsillo de los trabajadores. Todas las demás propuestas afectan el bolsillo de los trabajadores. Lo que hay que decidirse cuando hay una crisis es qué intereses querés afectar. Nosotros hacemos una propuesta ¿Qué pasa a trabajar menos? ¿Trabaja menos con el mismo salario? Y claro, vos no podés cobrar menos de lo que cobraba. ¿Por qué no? Porque no si las alimenticias subieron en el último tiempo el 130% de sus ganancias. ¿Por qué la crisis la tiene que pagar el trabajador que se crea sin empleo y no el que tuvo una ganancia extraordinaria? El campo, los sectores del campo que ahora se quejan por dos puntitos de retenciones. ¿Vos viste los empleos que se pagan, los salarios que se pagan en el campo? 28.000, 30.000 pesos. ¿Cómo puede ser que un trabajador trabaje de sol a sol y pobreza? Hay un ejemplo de acá que, bueno, somos todos trabajadores. Te pongo los grandes terratenientes de este país. ¿Cómo puede ser que...? No, no es un sueldo, pero vayamos al ejemplo de una pyme. No, pero este caso es un caso muy particular, no es lo que yo te estoy diciendo. Vayamos a una pyme que fabrica insumos plásticos. No sé. Bueno, podríamos hablar de las pymes. Yo te digo empezar por las... Vos le decís. Pero yo te estoy diciendo algo concreto, porque si no empezamos a discutir por los casos más difíciles y el abono es más difícil, y yo te estoy diciendo por los más fáciles, donde han tenido una ganancia extraordinaria y donde rápidamente generarías 900.000 puestos de trabajo. Perfecto, pero les están diciendo de una manera... Yo te hago una pregunta por la pyme. Para mi entendimiento rebuscada, tomen más gente. No, bueno, pero no toman más gente, porque lo que le hacen hacer es horas extras o les generan trabajo precario. Porque si el que está trabajando trabaja menos y cobra lo mismo y el otro entra, hay que pagar más salarios. Claro. Bueno, entonces toman más gente. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué no vende el pequeño comerciante? Porque los trabajadores tienen muchos derechos, como dicen desde mi ley hasta la reta, que el problema de la Argentina es que hay muchos derechos, entonces hay que ir a un convenio uocra, o no venden porque se cobra cada vez menos. Pero entonces hay que modificar los convenios colectivos de trabajo. No, al revés. Digo por los horarios. Al revés. Bueno, los horarios, la jornada laboral está por una ley que en la época no existían ni los autos ni la computadora, la ley de la jornada de trabajo. ¿No te parece? No te acuerdo que hay que ir revisando. Que con los avances de la ciencia y la técnica hoy no se podría trabajar mucho menos, tener tiempo para el estudio. Porque cómo va a estudiar un joven si no. Sí, cómo no. Yo te doy un punto en esto y de verdad creo que hay que revisarlo, pero veo que pasan los gobiernos y los que se resisten a mirar los convenios colectivos y revisarlos. Son muchas veces los referentes gremiales. Mira, con los referentes gremiales que hay, imagínate que estos trabajadores en los movimientos sociales están peleando ahí. No veo uno de los grandes referentes de la CGT y la CTA que los acompaña. Así que... Pero el problema es reformarlos para qué. Como todo es, ¿con qué sentido? Claro. Yo lo que digo es que la jornada laboral, cuando se estableció la jornada laboral de ocho horas, prácticamente todo lo que vos tenés en este canal no existía. Entonces, ¿cómo puede ser que tanto avance de la ciencia, de la tecnología, no se ha puesto al servicio de trabajar menos, trabajar mejor, repartir las horas de trabajo y que haya trabajo para todos y creación de trabajo genuino? Yo te aseguro que cambiaría porque mirá, una estadística más, ya que hoy estamos con las estadísticas. Hoy lo que cobran los trabajadores de la Argentina es la mitad de 1974. Vos lo mencionaste. La dictadura y qué pasó la dictadura para acá. La pobreza era del 4% previo a la dictadura. Hoy es del 40%, prácticamente 37,3%. Pero los trabajadores cobraban el 2%. Modernicemos las mediciones, pero sí, es abrumador. Es abrumador. ¿Cómo puede ser? Los trabajadores cobran la mitad que en 1974. ¿Vos te parece que el quiosquero que está acá al lado vende lo mismo? Si vos cobras la mitad, en términos reales, ¿no? Entonces, o empezás a pensar desde un punto de vista de cómo cubrís las necesidades sociales o seguís en la zaraza de Guzmán, sus funcionarios, y la pelea por el 2023, que es lo que dirige gran parte de todos estos anuncios. ¿Sentís alguna empatía? Porque entiendo que apuntás mucho a Guzmán y quienes están apuntándole duro... Es responsable de la economía, ¿no? Tenés razón. En términos de ministerio, sí. Pero quien le está apuntando muy, muy duro a Guzmán es el propio kirchnerismo duro. ¿Sentís empatía con los reclamos de Máximo Kirchner y de la cámpora en contra de Guzmán? Mirá, siempre lo respondo de la misma manera, que Guzmán no nació en diciembre con el acuerdo con el Fondo. Guzmán es ministro hace más de dos años y fue tomando muchas medidas que el Frente de Todos votó y acompañó en el Congreso. Te digo la principal o una de las principales o una de las que más rechazo me causa. Haber ajustado a los jubilados apenas asumieron. Ahí no había pandemia, no había nada. Lo único que había es una intención de acordar con el Fondo Monetario. Lo primero que hizo el gobierno fue cambiar la fórmula de movilidad que por primera vez le iba a dar ganancia porque estaba atada o involucrada la inflación y la modificó. Segunda propuesta, te dije la de las seis horas, discutir, así como ellos se reunieron para bajar la, cambiar la fórmula de movilidad y bajar las jubilaciones, ¿por qué no nos reunimos en forma urgente en el Congreso y volvemos a una fórmula de movilidad que establezca que ningún jubilado pueda cobrar menos que la canasta para jubilados, que es una canasta incluso más cara que la del resto de la población y que la fórmula de movilidad se actualice cada mes por la inflación? Yo creo que esas serían medidas elementales. No alcanzan los recursos porque lo que se aporta a la carja de la ANSES lo aportan menos cantidad de trabajadores en blanco que quienes cobran. Bueno, eso tiene una respuesta. Ayer lo dijo un funcionario... El ingreso es cada vez más chico y el ingreso es cada vez más grande. Bueno, hay dos cosas. Uno, que para eso nosotros tenemos otro proyecto, vos que hablabas, tenemos un montón, lo que pasa es que los proyectos nuestros afectan intereses que es precisamente el blanqueo generalizado de trabajadores. Si vos tenés un nivel de precarización tan grande como hay en la Argentina, de monotributistas, etcétera, obviamente que la caja jubilatoria del país cada vez el ANSES va a recibir menos cantidad de dinero porque cada vez aporta menos gente precisamente porque tenés un tercio de la población que prácticamente no está registrado tiene formas de precarización. Discúlpeme que estoy con la botella de agua, tengo una alergia a chicos, yo blanqueo todo lo que me pasó, una alergia terrible que me agarra toda la parte respiratoria. La anterior gestión decía, Miriam, que por haber jubilado a amas de casa que en su momento que es un trabajo muy genuino pero que no habían aportado del sistema, se incorporó a esa base de jubilados y de pensionados mucha gente y no había un sostén desde los fondos de ANSES. Eso es mentira. Es trampa, es verdad. Es mentira por dos maneras. Mi mamá se jubiló de esa manera porque trabajó desde los nueve años trabajó mi mamá de empleada doméstica. Nueve años que es en la edad en que en el campo empiezan a tomar personas para trabajar y hacer trabajo higodoméstico. Imaginate si no trabajó. Ahora, ninguno de esos empleadores que tuvo le aportó. Hizo ningún aporte. No es su culpa, creo yo, ¿no? No sé cuánta gente conoce en qué se trabajó. No, no, no. No estoy condenando al beneficiario. Estoy preguntando si se hizo mal en términos de que no se buscaron los recursos para sostenerlo. Yo te voy a hacer otra cosa. Y cuando se jubiló le descontaban por no haber aportado. No cobraba lo mismo porque le descontaban. Y tercer elemento por el cual aportó. Porque paga impuestos. Porque iba a comprar un litro de leche para darnos a nosotros y paga IVA. Porque iba a comprar carne y paga IVA. Y el ANSES también se conforma por impuestos. Está bien, pero los fondos previsionales en el Estado no se constituyen con el pago del IVA. Sí, también se constituyen con aportes del Estado, no solo con las jubilaciones. Entonces, es falso eso de que le están dando jubilación. Lo que hay que resolver es por qué en el campo, empiezo por el lugar que conozco porque es donde nací, hay tanto trabajo no registrado en las grandes estancias, en los grandes establecimientos, por qué no se pagan salarios acordes. Entonces, si vos empezás a atacar y a mirar las cosas de una perspectiva del lado del que trabaja, te cambia un poco la mirada. Lo que pasa es que lo que tiene mucho lobby, mucho marketing, es siempre la mirada de funes de Rioja que viven pidiendo que se cambien los convenios, pero que se cambien ¿para qué? Para que haya más precarización. Si vos generás más precarización, más tercerización, que fue lo que hizo el menemismo, centralmente, la dictadura empezó el trabajo pero lo completó Carlos Menem, eso generó que se disparara el trabajo no registrado, hizo que se disparara la cantidad de personas que no tenían jubilación. Miriam, ¿y vos estás de acuerdo con la iniciativa, alguna iniciativa que algunos empresarios posnombraste uno, Funes de Rioja, pusieron sobre la mesa de decir, recuperemos lo que se había propuesto en la anterior gestión, bajan los impuestos aquellos que generamos un nuevo empleo en blanco, porque en definitiva el problema es ese también, que sea en blanco. ¿Estás de acuerdo? No, por supuesto que no, los empresarios ya más quieren bajar, yo no sé qué más quieren, vos pensá que todavía están viviendo de la baja de aportes patronales que le hizo Cavallo, eso nunca se restituyó, ninguno de los gobiernos que vino después, ninguno se animó a tocar, ni la suba del IVA que hizo Cavallo, ni la baja de los aportes patronales que hizo Cavallo, pero los empresarios para llorar siempre lloran, el problema es que además las empresas que dirige Funes de Rioja han tenido unas ganancias extraordinarias, yo no sé cómo todavía se atreven que el problema son ellos que necesitan bajar de impuestos. Martín Angulo y Rosario Acerdi quieren preguntar. Marcela te preguntaba por el kirchnerismo, ahora el kirchnerismo presentó un proyecto que tiene que ver con hacerle pagar la deuda al fondo monetario a quienes evadan y quienes fuguen plata, ustedes van a acompañar este proyecto porque acompañaron el aporte solidario, ¿este proyecto lo van a acompañar? Nosotros nos abstuvimos en el aporte solidario por el destino que le daban centralmente a eso que volvía en forma de subsidio a grandes empresarios, por ejemplo el de la energía, pero mira, el proyecto a mí me parece insólito, insólito y me parece un giro incluso del propio discurso que el kirchnerismo venía teniendo. Venían diciendo que el acuerdo era malo, que en estas condiciones no había que pagarle al fondo, votaron en contra y ahora quieren poner al Estado como el señor Cobranzas a buscarle la plata al fondo. A mí me parece insólito. Es la etapa del PQS de hoy, ¿eh? Sí, la podemos ir poniendo. Pero no es un acuerdo con que quienes fugaron plata o evadieron a eso. Yo estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo y el Estado además tiene todas las herramientas y hoy no se busca lo que se fugó afuera, no es porque se hizo en los camiones de Juncadela como en el 2001, gran parte se fuga por la banca legal, el Estado tiene todo el caminito, el Banco Central lo tiene, la Procuración del Tesoro lo tiene, de hecho mucha desinformación está en la causa que se investiga la deuda externa en el que la tiene la jueza Capuchetti, ¿no? Lo que pasa es que tenés el secreto fiscal y el secreto bancario. Eso hay que levantarlo, el secreto fiscal y bancario no tienen por qué existir cuando te están evadiendo porque además lo que ellos no pagan después se carga sobre los sectores medios, después se carga sobre los sectores de trabajadores, pero para eso yo estoy de acuerdo que esos fondos hay que repatriarlos porque se los robaron a todo el pueblo, hay un PBI afuera, hay más de 400 mil millones de dólares. Ahora, para el Fondo Monetario, no para los chicos que no comen, no para los chicos que están en un 51% de pobreza, la verdad me parece hasta insólito, te diría, que de discutir que la deuda con el fondo es ilegal, que no hay que pagarle al Fondo Monetario, han logrado cambiar la discusión y ahora estamos discutiendo cómo salimos de agencia de recaudación del FMI. Incluso en el proyecto dice que le piden ayuda al FMI, que el FMI no sabe que Estados Unidos tiene cuatro... Prepará la tapa de PQS que tiene que ver con esto mientras Martín Angulo va a preocupar. ¿Te vas a sorprender? No, ¿no te va a decir que Estados Unidos tiene cuatro paraísos fiscales dentro de su propio territorio? Vive en gran parte de eso también en Estados Unidos. Yo no le pediría ayuda al embajador porque no creo que te venga a entregar algo que promoción. su corresponsal en Estados Unidos dijo que acá en Estados Unidos cayó muy rara esta propuesta y ese encuentro de Cristina con el embajador. La realidad es muy difícil que eso suceda. Martín. Miriam, siempre que se discute esto de ingresos, desocupación, salarios, inflación y demás, se habla de que la política no hace su ajuste, la política no acompaña la situación. Están los que lo plantean como mi ley de la casta política y otros que lo plantean desde, bueno, ¿cuál es el esfuerzo que hace la política? ¿Vos que estás adentro e integrás la Cámara de Diputados ¿vos ves que hay un exceso de gastos de la política, que hay un exceso en la cantidad de recursos de empleados o lo ves más como un discurso de una parte que puede llegar a ser más antipolítica? No, me parece que es antipolítica proempresaria. No es antipolítica en general ese discurso. El discurso que expresan Millet y otros sectores, centralmente Millet y su grupo, es enfocar en los gerentes y no en los mandantes. El problema es para quién gobierna toda esa gente pero ellos no hablan de quiénes son los que le dan las órdenes de qué sectores económicos representan. Nunca vas a escuchar que el problema sea un empresario ni el que fuga ni el que despide ni nada. Nunca eso es el problema. Entonces, el discurso anticasta en realidad cubre a los verdaderos dueños del país. Por otro lado, nosotros, antes de que Millet existiera y lo promocionaran, Nicolás del Caño siempre lo dijo en todas sus campañas, en las campañas presidenciales, que hizo una propuesta que decimos y hacemos en nuestra vida privada es cobrar como un docente. Nosotros no consideramos que ningún funcionario público tiene que cobrar más que el salario promedio de un docente. Lo hacemos nosotros y es lo mismo que nosotros decimos que se debería hacer y lo dijimos siempre. Igual es bastante cuestionable el valor de los salarios docentes como el valor de lo que se le paga al personal médico. La verdad que en nuestra sociedad habría que reivindicar los salarios de quienes son de verdad indispensables en nuestra sociedad. Coincido con lo que vos decís y pero por qué un diputado tiene que... Hablar de salud, de educación, de seguridad es hablar de futuro. ¿Por qué no tiene que cobrar más que eso? ¿Por qué no vive como cualquier docente o por qué no vive como... Te dicen y bueno pero yo quiero que un docente cobre como un diputado. Sí, eso es un discurso. Yo te digo de realidad y lo hacemos y el resto del sueldo lo aportamos a distintos conflictos sociales, a luchas en curso. Nosotros lo hacemos y además presentamos un proyecto. Jamás logramos que pase, que salga del cajón y ni siquiera se suba a la mesa. Así que a mí los discursos anticasta me parecen pro empresario y piripipi. Hacemos una tapa de revista todos los días como si fuera una tapa de revista en PQS. Esta es minimalista, es casi una tapa de libro diría yo donde hay un personaje indescifrable, el enemigo invisible se busca evasor de fortunas escondidas. Si hablamos de este fondo antideuda que propuso el kirchnerismo armar y que está generando muchísima polémica no vamos a hacer, no hacemos en la tapa de PQS un análisis ideológico ni nada que se le parezca sino un análisis mecánico. La traba principal para que este acuerdo pueda tener algún viso de realidad. La oposición ya dijo que no lo va a apoyar, o sea, no va a salir este acuerdo, este proyecto salvo que pase algo muy extraordinario que los haga ponerse de acuerdo en una cuestión distinta. Duda esencial. ¿Cómo ubicar fondos y bienes no declarados sin denuncias judiciales e inteligencia fiscal? Y ese es el punto que ahora está generando nuevo ruido porque la senadora Ditulio dijo hoy que se busca habilitar tanto a inteligencia fiscal de la AFIP como al jefe de gabinete como a la comisión bicameral de seguimiento de los temas de inteligencia a poder buscar determinados casos de evasión o de riqueza fuera del país para salir a perseguirlo. Un tema que va a armar un lío bárbaro también dentro del propio Congreso. Eso más allá de lo que planteaba Miriam Bregman en el sentido de para qué usar esa plata si para pagar la deuda o para darle de comer a los chicos lo que estoy planteando yo es un tema absolutamente mecánico de posibilidad y de factibilidad. Relato de manual ¿qué está pasando con esto en concreto? Se está generando un enemigo que nos tranquiliza tenemos un enemigo que dice bueno salió el acuerdo con el fondo pero tenemos un enemigo al que apuntarle y ni siquiera estamos pudiendo todavía ponerle cara y ahí está sin cara pero con sombrero de anteojitos el enemigo invisible del fondo antideuda. Sí, a ver es un argumento que desde lo político es interesante fíjate que los unió Eddie este proyecto los unió porque en esa foto estaba la cámpora están los funcionarios que responden Alberto Fernández digo en este sentido más allá de que puertas adentro hubo algunos reproches sobre no nos avisaron esto lo otro digo en este sentido el argumento es 100% lo que el oficialismo quería es fácil estar de acuerdo en lo impracticable pero por lo menos necesitaban una bandera que los una tenían que mostrar una unión no encontraban la manera se había quebrado todo cuando se votó la ley para renegociar la deuda con el fondo monetario con esto por lo menos se apaciguaba va a haber un culpable todos están de acuerdo que esos culpables que fugaron el dinero son los malos de la película y sobre esto se puede políticamente desdibujar lo que fue la fractura por lo del fondo monetario Miriam vos que opinas no, no, veo veo bastante parecido que genera una unidad siempre mirando en el 2023 y en las posibilidades de las elecciones una unidad a partir de algo donde quedaron distintas posturas pero el fondo monetario cuando le presta el dinero a la Argentina durante todo ese proceso sabía que ese dinero iba para la fuga el fondo monetario lo sabía entonces que el fondo monetario se encargue él de juntarse eso el dinero que vaya él a buscar los fugadores cómo va a poner a la Argentina de señor cobranzas como te decía antes a poner todos los recursos del Estado no a recuperar el dinero para las necesidades populares porque lo del fondo son cuarenta y pico millones pero hay cuatrocientos mil afuera cómo entonces lo que entra va primero para el fondo bueno pero si esa plata va para el fondo te queda el resto para distribuir ¿qué resto? y lo que te va a dar el fondo supuestamente para pagar la deuda si vos decís no supuestamente mira yo te voy a poner un ejemplo qué pasa en la Argentina el año pasado tuvo 15 mil millones de dólares favorables que quedaron o sea que quedaron a favor de la Argentina en la balanza comercial el año anterior 13 mil ¿cuánto le quedó de eso al Estado? nada entonces el problema de la Argentina es que así como hoy hablamos como crece la desigualdad que cada vez un sector concentra más y otro concentra menos acá también se ve lo mismo el problema no es que faltan recursos no hay comida no, el problema es que hay unos pocos que acaparan todo y uno de los grandes que acaparan todo también son los acreedores externos porque está el FMI pero pensá que Guzmán antes de arreglar con el fondo y por orden del fondo arregló con los acreedores privados y también esa deuda es impagable y saben que es impagable saben que en el 26, 27 no van a poder pagar 20 mil millones de dólares porque no lo podían pagar este año o porque lo vas a pagar dentro de tres gracias Miriam por haber gracias Miriam